Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más, yo soy su amiga Priscilia y el día de hoy les traigo mi primera impresión sobre esta BB Cream de Amorus. Si no han visto mi primera impresión de la nueva que lanzó Amorus, igual se los voy a dejar sugerido por acá arribita. Entonces chicas, pues si quieren saber qué tal nos va con esta BB Cream, yo las invito a seguir viendo el video. Ok chicas, pues como pueden ver, la BB Cream viene en una cajita. Es así, igual y no recuerdo el precio, pero se los voy a estar dejando por acá en algún lado. Entonces la BB Cream es así, esta BB Cream ya tiene un rato que salió y tenía muchas muchas ganas de comprarla, así que por fin pude conseguirla. Y el empaque pues es de plástico, como la BB Cream anterior y como todas, o la mayoría de las BB Cream son de plástico. Viene así, planita. Dice que es una BB Cream hidratante, sedosa, con vitamina E, tiene protector solar del 20 y contiene 50 ml. Yo la escogí en el tono Nude, espero haberle atinado a mi tono. Así que chicas, vamos a estar probándola. Como es una crema hidratante, siento que va más como para pieles secas y no como la anterior que sentía que era más como para pieles grasas. No voy a aplicar un primer ni nada porque por lo regular las BB Cream siempre las utilizo sin un primer ni nada. Siempre es como son una cremita hidratante, pues nada más te lo aplicas y es el que uso casi de diario. Lo que sí voy a estar utilizando diferente es una brocha y una esponja. Trae un dispensador de tubito. La verdad es que estos tipos de dispensadores no son mis favoritos porque siento que con el uso se riega la base y empieza a hacerse un batidero y eso no me agrada, pero pues bueno, eso es lo que hay. No es ni tan espesa ni tan líquida. Y ojalá no me haya equivocado del tono porque lo pedí en el tono Nude. Entonces de este lado lo voy a estar colocando con la esponja. Creo que pedí demasiado, demasiado oscura. Y creo que sí me excedí con el tono, chicas. Creo que la pedí demasiado oscura, pero pues vamos a ver qué tal se ve después de aplicarla. Huele como a cremita. No huele para nada mal. Y sí tiene una excelente, excelente cobertura. Creo que ya difuminando la BB Cream no se ve tan mal mi tono. Espero que logren ver, chicas. Y te deja una piel bastante, bastante uniforme. A primer gatazo, dijeron por acá en mi tierra. Pues yo la siento súper, súper bien. Y no coloqué mucho. Creo que se dieron cuenta que no coloqué mucho. Creo que se ve bastante, bastante bien. Y todavía me quedó un poco. Entonces, con lo poquito que me quedó, voy a aplicarlo del otro lado. Al principio lo sentí muy, muy oscura. Lo que hago cuando no aplico un primer para disimular un poco los poros, es primero aplicarlo con mis dedos, como para rellenar los poros. Así. Y pues ya de ahí lo coloco con... Lo termino de dispersar, ya sea con la esponja o con una brochita. Y miren, chicas. Con la esponja o con la brocha, se miran exactamente igual de bien. Creí que con la brocha me iba a quedar como una mayor cobertura. Pero no, siento que se ve igual. Igual y creo que necesito un poco más de base en esta parte de aquí. Pero voy a colocar un poquito, un poquito. Y aprovechando que voy a colocar un poquito, voy a aplicar una cosita de nada por acá. Voy a dejar esta, esta base que coloqué ahorita para ver el tema de oxidación. A ver si oxida al final del video. Entonces les digo, voy a colocar un poquito por acá. No coloqué mucho, chicas. Fue una cosita de nada. No sé cómo la vean ustedes, pero yo la veo bastante, bastante bien con ambos. No noté, la verdad, ninguna diferencia. Por lo regular siempre, siempre noto muchísima diferencia cuando tú lo aplicas con una brocha. Porque siempre deja una mayor cobertura que con una esponja. Pero para serla súper mega sincera, yo la siento de la misma forma tanto con la esponja como con la brocha. Pero como saben, siempre me gusta como darle unos golpecitos al final de aplicarlo con la brocha. Porque siento que como que termina de perfeccionar el difuminado. Pero fuera de ahí, la verdad que creo que también el tono se difuminó o se aplicó bastante bien. Fue, creo que latiné bastante bien a mi tono. Siempre, siempre me ha gustado conseguir las bases más oscuras que realmente el tono de mi piel. No me gusta para nada las bases blancas. Las prefiero oscuras. ¿Qué les puedo decir? El tema de la aplicación fue súper mega fácil. Fue súper mega rápido. Y la verdad es que siento que este tipo de BB Cream, esta que dice hidratante y con vitamina C y sedosa, es como más para pieles secas como las mías. Entonces, la anterior, la BB Cream anterior de Amoruz, no se las enseño ahorita porque le gustó a una compañera mía. Entonces, se la usé que ella es de piel seca y le fue bastante, bastante bien con la BB Cream de Amoruz, la que es blanca. Entonces, chicas, siento que esto ya se terminó de asentar bien en mi rostro. Y voy a ver lo del tema de transferencia con una servilleta limpia. Voy a ver el tema de transferencia. No he sellado la BB Cream ni nada. Sin sellar, sí transfiere. No transfiere tanto como muchas. De hecho, no transfiere tanto como algunas bases que logran transferir bastante. Les digo, se los hice sin sellar ni con polvo ni con nada. Entonces, siento que la base se ve, que la BB Cream, perdón, se ve bastante, bastante bien. Para mí la cobertura fue muy buena. No es una full cover porque todavía logro ver mis pecas o mis lunares o mis manchas. Las logro ver, pero no se ven tan exageradas. Se ven bastante natural. Y eso es lo que una BB Cream hace. Nada más como emparejar el tono de tu piel. Entonces, chicas, esta base... Y yo dale con la base. Entonces, chicas, esta BB Cream de Amoruz se va a volver mi favorita. Yo la veo muy, muy, muy bien. Me gustó. De hecho, el tono ya se aplicó o se disimuló bastante bien con el tono de mi cuello. Entonces, eso me gustó mucho porque ya saben que nos encanta atinarle al tono de nuestra piel. Entonces, esta base, muy, muy, muy bien. En cuanto empaque, me gusta porque lo puedes andar en la cosmetiquera y no le pasa absolutamente nada. En cuanto al dispensador, no tanto porque les digo que este tipo de dispensador, si no tapas bien tu base, que llegar a quedarte, no sé, flojo o algo y se apachurra, hace un batidero. Entonces, no es mi favorito, pero pues tengamos la precaución siempre de cerrar bien nuestro maquillaje. En cuanto a la oxidación, hace rato había puesto aquí un poquito y se difuminó o se camuflagió bastante bien con el tono de mi piel. Y miren, chicas, esta es la que colocamos cuando recién empezamos con el video. Y esta es la que estoy aplicando ahorita. Sí oxida la base, sí oxida, pero siento que como que se adhiere bastante bien al tono de tu piel o no sé. Yo así lo veo. Entonces, sí, sí oxida la BB Cream de Amoros. Entonces, chicas, voy a pasar a terminar mi maquillaje y vuelvo con ustedes. Ok, chicas, pues como pueden ver, ya terminé mi maquillaje y la verdad es que estoy súper, súper contenta con el resultado de esta BB Cream. Me gustó bastante, me gustó su aroma, su aplicación y todo lo que ya les comenté en el transcurso del video. La voy a seguir usando igual y se los estaré enseñando en algunas historias de mi Instagram, así que estén pendiente. Les recuerdo que mis redes sociales siempre se las dejo abajito en la cajita de información. Entonces, chicas, pues espero que este tipo de video les guste. Y si es así, no se olviden de dejarme su manita arriba, de suscribirse y de compartir. Y chicas, pues sin más por el momento, yo espero verlas en el siguiente video. Bye, bye, bye. Chao.